Se logró 15 días, 12 días de emergencia, eso significa que la cuarentena, como le llama a la gente, a la emergencia de mantener hasta las 8 de la noche. Me hubiese gustado que la reforma, entre la reforma que se iba a hacer, de esa estuviera, entre la reforma estuviera, en vez de hacer las 8 que fuera hasta las 9, o sea que en vez de hacer las 8 sea hasta las 9, estos 12 días, que son los últimos 12 días, porque estoy seguro que para cerca de las elecciones es muy difícil que al presidente le den 12 días más, muy difícil. Pero más que esto del horario, lo que hay que insistir, educar más, educar más sobre las posibilidades de que pueda surgir otro brote. O sea que tenemos que seguir la disciplina, tenemos que seguir la distancia. Yo fui hoy a Claro, fui a pagar a Claro y hay unos indicadores de Claro, y ahí yo traté de mantenerme con mi mascarilla, porque hay buena noticia, noticia interesante, hay noticia sumamente interesante, hay noticia que ya Rusia está aplicando, con resultado positivo, un antiviral, Rusia, la Universidad de Inglaterra, Orford, los suizos, también están poniendo a prueba, están aplicándola ya, los rusos están aplicándola a la gente. Y los chinitos, los maravillosos socialistas, mi admiradores socialistas, también están aplicando vacunas. Pero aún así, nos queda aproximadamente unos seis, casi a un año, que hay que seguir la disciplina. En la medida en que la gente aplique la disciplina, la inmunidad, la muerte del virus, por situaciones espontáneas, se va haciendo mucho más objetiva. La disciplina de los guantes, la disciplina de la mascarilla, y sobre todo, los 20 a 15 minutos de usted caminar en el sol. El sol es productor de la vitamina D. La vitamina D es uno de los elementos que alimentan al órgano que tiene que ver con la inmunidad. Entonces, nuestro poquito de sol, a eso de, sin la mascarilla, tampoco haga ejercicio con la mascarilla, porque usted no se vaya en el parque, es el menos sitio para usted hacer ejercicio, por la cantidad de gente que hay. Por ejemplo, yo tengo la suerte de vivir en la organización Félix, cerca de Amé, que apenas hay dos casas, por ahí hay tres. Entonces, por ahí hay unos solares grandísimos, y yo me aprovecho, y me han dado resultado extraordinario el asunto de los ejercicios. Creo, creo en los ejercicios. Y el día que llegue un sistema de que uno se haga la prueba para determinar si te dio y los niveles que te dieron. Cuando exista ese mecanismo, yo quiero hacerlo, porque yo entiendo que tuve mi experiencia de molestia, que no dejaba de ser también acompañado del caco de uno, porque es verdad que a muchos de nosotros, o al mundo, psicológicamente esto le afectó. Esa gripecita que le da la gente dominicana, la gripe dominicana, en estos días, tú es que le daba, comenzaba a sentir todos los anuncios que daban por televisión. Yo acostumbro, tengo la ventaja que vivo en San Francisco, y que Telenor tiene dentro de los canales, tiene a Cuba Visión, tiene el canal de Cuba. Y ahora es que esos cubanos arreciando el trabajo. Pero los cubanos no solamente están sobre la base de la comunicación radial y televisiva. Los cubanos han dividido, como lo hacen ellos, por cuadras, como especie de comando. Y cada gente visita, casa por casa, haciendo el trabajo. Aquí, el trabajo mayormente se hizo repartiendo comida. Pero yo quisiera que surgieran otra vez, los grupos, con todas las protecciones posibles, hacer un cuadrante, dividir a San Francisco, y que a ver cómo se aparece voluntario, no para dar comida, sino para educar, con cariño, con amabilidad, para educar. Y en Haití, la cosa se está poniendo fría en Haití. En Haití había poco caso. Entonces, los haitianos, que se fueron en paquete, ya están regresando. Entonces, yo no sé qué política, qué cosa, qué diablo se va a hacer. ¿Qué cosa se va a hacer para que ese control que hay que tener? Porque ya en Haití, que estaba un poquito lento, la cuestión ha subido un poco. Entonces, vamos a ver también cómo se comporta el asunto de San Francisco. Escuché hoy a la directora regional decir que se están tomando todas las medidas posibles por sospecha de que pueda producirse un nuevo proceso. Pero la noticia agradable es que Rusia, la universidad de Olfo, creo que se dice, de Inglaterra, en California, los chinitos nuestros, los socialistas, aunque Estados Unidos le tiene una campaña sistemática a China, como lo ha hecho con muchos pueblos que están creciendo y desarrollándose, los chinos han demostrado que son ahora mismo los que han ganado la Tercera Guerra Mundial. Los chinos son los que más ventajas la han sacado por la eficiencia, no por el hueleo ni nada por el estilo. Ayer se cumplió un aniversario más de la muerte de Trujillo. A esta altura del juego todavía no se tiene un criterio. El pueblo, yo no, yo estoy claro. lo que pasó con la muerte de Trujillo. Anoche, que yo acostumbro ver Caminos Real, y si alguien lo tiene en WhatsApp, se lo voy a agradecer. Anoche presentaron, parece que con motivo él, de la muerte de Trujillo que fue ayer, presentaron una entrevista del hijo de Trujillo, el hijo mayor de Trujillo, de Ranfi. y en esa entrevista se ve la calidad de asesino que era, pero no es eso lo que quiero decirle, del hijo de Trujillo. Ranfi y Trujillo le hacen una entrevista los días difíciles después de la muerte de su papá. Del asesinato de su papá. De justiciamiento, qué bueno que lo mataran. Pero la entrevista que le hacen a Ranfi, primero se le hacen en un inglés fluido, rápido, y Ranfi le respondía en español, pero dando muestra que Ranfi tenía dominio del inglés. Como murió en Francia y vivió en Francia varios años, también se confirma que tenía dominio del francés. Y el estilo de hablar era sereno. O sea, que Ranfi para nosotros no han pintado que los Trujillos eran una vaina estúpida y que Ranfi era un estúpido, no, no, al pueblo hay que explicarle bien las cosas. Por suerte para los dominicanos, Ranfi en conversaciones personales, según dice en en un monarca sin corona de Gutiérrez Félix, dice él que Ranfi Trujillo, le decía Trujillo, le decía que pena que te mierda no le guste la política porque parece que no tenía pero condiciones millones tenía para meterse en la política. Ranfi, de acuerdo al trabajo que vivía a ver, porque a este país hay que decirle verdades y revestida de la palabra que no eran unos brutos, eran como Trujillo. Trujillo duró 31 años, no se le puede quitar que era un maldito asesino, un tramposo, pero de que Trujillo era bruto, eso no es cierto. Durar 31 años no se puede ser bruto y tenía un equilibrio de su personalidad que hacía posible sostenerse por 31 años. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la personalidad, si Juan Pablo Duarte hubiese tenido la mitad de la autoestima, de la personalidad que tenía Trujillo, Duarte hubiese sido presidente por muchos años cuando la independencia, pero Duarte parece que espiritualmente no tenía esa consistencia, no tenía esa fuerza. Entonces, Trujillo cumplió años de muerte, mira que maravilla, esa es la entrevista, le agradezco al máster ese detalle que acaba de suceder, y al máster dámele 30 segundos si es que se puede conseguir para que ustedes vean que a este pueblo no han manejado bajo la mentira histórica, entonces eso hace que el pueblo cada día esté más bruto, más estúpido y no asimile los hechos que a esta altura deberíamos tener un criterio más claro. Escuchemos estos 30 segundos para que ustedes observen lo que le estoy diciendo. ponmele sonido o a o o o o o o o Usted ve el señor que está al lado El señor le ayuda a traducir Pero recuérdense que Ramsey estuvo Estudió en Estados Unidos Un tiempo O sea que lo que quiero decirle Es que ese asesino Ese asesino No es como el caso que se está dando ahora Que ahora tenemos diputados Senadores, regidores Con una carga de estupidez cultural Que eso no tiene madre Que lo único que Que tienen Es el afán personal De querer llegar a un sitio Donde aquí se ha convertido En una industria Sobre Trujillo Hay un libro que yo lo invito Que ustedes lo busquen Que se llama Sangre Anótalo por ahí Sangre en el barrio del jefe De Víctor Grimaldi ¿Qué dice Víctor Grimaldi? Que es el libro que más me ha gustado Junto con el trabajo de Moyapong Pero el de Víctor Que inclusive La misma que no encontré Que trae un CD El libro entre su venta estaba Un CD Con varias entrevistas Sobre la muerte de Trujillo Cuando Si hay Mucho mejor Si el máster le encuentra Entonces Víctor Grimaldi Dice en el libro Que a Trujillo lo mataron Sus amigos Eso de que Querer pintar Que los que mataron a Trujillo Insistir De que eran Héroes Inclusive Mi respetado No mi amigo Mi respetado Y reconocido Que yo lo reconozco Los valores De Uchilora Esa película El Teniente Amado Uchilora Nunca debió hacerla